Bueno, señorita hija, la doctora Luz Elena Romero Alvarado se encuentra aquí y antes de depositar la ofrenda floral, quisiera comprometer, haga uso de la palabra. ¡Adelante! Muchas gracias, mi saludo a todo el pueblo ancashino, guaracino y en especial al Distrito de Independencia. Estoy aquí para reconocer la obra de Lalo Villa, un hombre probo que dio un espacio grande para Ancash, para Guaraz y para Independencia. Este lugar se conoce como un poco de identidad para otras regiones. Quisiéramos que en el mismo Ancash, en Independencia, sea un área cultural y la garantía de ello es Lalo Villa. ¡Sí, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Aquí se fue! ¡Noro es cultura! ¡Noro es cultura! ¡Las o tres amores y la dos si las cumplen! ¡Obras como amores y la voz y las cumple! Mi madre y la voz y las cumple Y personalmente, develó, inauguró esta estatua Y estoy segura que si ella estuviera en vida Estaría en este momento cantando, danzando Alegrándose que el pueblo de Independencia Nuevamente tiene una esperanza ¿En quién? En Lalo Villa ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Amigo! ¡Independencia está contigo! ¡Lalo! ¡Amigo! ¡Independencia está contigo! ¡Lalo! ¡Amigo! ¡Independencia está contigo! Estamos aquí ahora todos y todas juntas Juntos emocionados Con Coqui para la región Con Lalo para la independencia Y hermanas, esto no es un espacio de solamente arenga política Este es un espacio de conciencia Porque estoy segura que estos hombres Tienen a Ancash en su corazón En su mente En el futuro de esta bella región Aplausos para Coqui ¡Aplausos para Coqui! ¡Aplausos para Lalo! ¡Aplausos para Coqui! ¡Viva! ¡Coqui! ¡Viva!